Laura, trabaja en la actualidad, te voy a presentar así de rápido, trabaja en la actualidad en la empresa 22 grados, creando plantillas y plugins de WordPress a medida, y es que considera este CMS su primer amor. Aterriza en la ciudad de Lérez, desde Gran Canaria, para darnos buenas prácticas en el desarrollo. Un fuerte aplauso. A ver, ¿se me oye bien? Sí, vale. Bueno, en primer lugar, quería comentar que el PowerPoint no lo ha hecho mi sobrino de 5 años, lo he hecho yo. Al principio pensaba que era un mal PowerPoint, después de ver la charla de Roberto, es que no es malo, es sostenible. Así que... Así que ruego que si a algún diseñador le sangran los ojos, de verdad que lo siento mucho, pero no daba para más. El motivo de la charla, del desarrollo de plantillas con parciales, vino porque cuando yo empecé a programar, tú abrías un documento, PHP, te encontrabas con 100 líneas de código, 200, 300, seguías bajando, el scroll era infinito, se iba haciendo más pequeño, te deprimías, y decías que yo solo quiero cambiar una variable, que aquí no puedo hacer nada. Decías, bueno, pues nada, voy a cambiar el CSS, te ibas al archivo de CSS, que pesaba 2 megas, tú decías, uff, abrías el archivo CSS, empezabas a ver ahí un montón de clases que tendían al infinito, hacia la derecha. Tú empezabas a darle el scroll a la derecha, y luego decías, ah no, que era para abajo, y te pegabas pues una hora para encontrar la clase CSS. Entonces dije, bueno, esto no puede ser así, vamos a, hay que buscar una solución. Y me dice un amigo, claro, hombre, usa parciales. Claro, por supuesto, ¿y eso qué es? Entonces pues dije, pues vamos a ver qué es eso de los parciales. ¿Qué? Los parciales, los parciales realmente son fragmentos que tú coges y en lugar de tenerlos pegados tal cual y tener que pegarlo 86 veces cada vez que lo llamas, dices, no, pues lo cojo y le digo que importe este archivo aquí dentro. Sirve tanto para HTML, para CSS, para, para Pug, y tú dices, y eso del Pug suena a un perro. El Pug, por ejemplo, es un sistema de parciales que se puede usar con un preprocesador. Tú dices, en lugar de tener 40 HTML, pues tú dices, quiero llamar a, yo qué sé, a un formulario con un título y una descripción. Y tienes un parcial en Pug que se llama formulario, título, descripción. Y haces, ala, para dentro, import. Y haces, ala, y lo metes dentro. De repente dices, oye, pero es que ese formulario lo tengo que poner en la página de contacto, en la home, en la página de no sé qué. Entonces dices, antiguamente, ¿qué hacías? Pues copiar y pegar, 43 veces, y si tú decías, uy, es que resulta que lo has escrito mal, que la clase CSS estaba mal escrita y tienes que cambiarla en los 36 sitios que has puesto. Tú, no, por favor. Entonces, ahora tú coges, abres el Pug, dices, Pug, formulario, título del archivo. Lo abres y tiene cuatro líneas, que es realmente el título, el formulario y el subtítulo. Tú vas, lo cambias, le das a guardar, el proprocesador empieza a generar ahí HTML y cuando vas a la página está cambiando en todos los sitios. Y dices, he tardado, pues, nada, un suspiro. Y, como acabo de decir, pues, lo que se hace es, tú puedes usarlo también en archivos de PHP, por ejemplo, el famoso Function, me da miedo el ruido, el famoso Function.php, yo he abierto Function.php que podían tener 500 líneas de código. Y tú dices, vale, puedo entender que tú seas un maníaco de las funciones y tengas 8.000 millones de funciones, pero mira, créate varios archivos de PHP, por ejemplo, funciones del home, funciones, yo que sé, de control del formulario, y te vas creando archivos PHP. Y luego tú lo que haces en el Function es simplemente haces un bucle que vaya recorriendo los archivos y los vaya importando. De tal forma que te ahorras tener que tener un archivo y estar buscando. Tú dices, ah, pero existe el control F. Tú haces control F, buscas el nombre del archivo y lo cambias y tú, sí. Pero ahora te llego a más. Y si resulta que la función no la voy a arreglar yo, que la va a arreglar un compañero y a su vez tiene que arreglar la función esa y yo tengo que arreglar otra, ¿qué tengo que hacer? Esperar a que mi compañero termine y cierre la función y lo suba al Git para ello de hacer un pull, volver a cambiarlo, no es viable, tardan muchísimo tiempo y el tiempo nos sobra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues yo me voy al archivo que quiero cambiar. Por ejemplo, yo soy la encargada del formulario, cambio los archivos del formulario y ya está. Y el compañero cambia a otras funciones y ya está. Eso, ¿qué pasa después? El function agrega todo y tienes todas las funciones agregadas. Eso se puede aplicar también al HTML si uno tiene que tocar el home y otro tiene que tocar la página de contacto. Se puede aplicar también al CSS. Vale. ¿Y esto qué beneficios aporta? Porque tiene más beneficios de todos los que acabo de decir. Vale. En lo del acceso rápido al código lo acabo de comentar. Tú accedes directamente al código, cambias lo que tienes que... Y se... Uy, se me va el audio. Y... Y así no tienes que estar navegando entre líneas. Se usa la carpeta, la famosa carpeta de parciales. Que espera, voy a cargar las imágenes. Esa es la carpeta de parciales. En este caso, yo por ejemplo, estoy usando Pug. Podéis usar PHP normal, podéis usar un Blade, por ejemplo, si estáis usando otro sistema o podéis hacer lo que queráis. Y vosotros diséis, bueno, ¿y en WordPress? ¿Hay algún... ¿Alguien inventa una función que te agregue un parcial en un sitio concreto de un template? Pues sí. Hay un tío que... Uy, vuelvo para atrás. No. Joder, espera, perdón. A ver. Vale, aquí. Hay una función que se llama GetTemplatePars que sirve para que tú puedas llamar a una parte de la función. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un template de un blog. Esto es donde más seguramente se ve esto. Normalmente, cuando tú llamas a la página de un blog... Hola. Ahora, sí. Cuando tú llamas a la página de un blog suelen venir todos los posts. Pues imagínate que te vienen 20 posts. Realmente, ese post, todos están maquetados igual. De los típicos cuadraditos con subtítulos, su imagen, su subtítulo. ¿Qué es lo que tú haces? Pues llamas al GetTemplatePars del content y eso te genera en bucle cada uno de esos diseños. De tal forma que si tú quieres poner que todos los títulos de todos los blogs pasan a estar, por ejemplo, en color verde, tú cambias el color verde en el SAS, lo compilas y automáticamente cuando se llama al bucle, cada uno de esas veces cuando se renderice va llamando el SAS y te cambia el color. O sea, súper rápido y no tienes que estar escribiendo como a la antigua usanza 40 veces el HTML. Después, vale, lo que acabo de explicar. El tema de los estilos. Esto yo lo considero súper importante porque es donde más tiempo ahorro en mi vida y salud. Sobre todo, desde que descubrí SAS y LES, o sea, ya no quiero otra cosa. Entonces, lo que se hace es descomponer en hojas de archivo. Normalmente, se utiliza el guión bajo para hacer los parciales en SAS. que, a ver, está aquí, ahí está. Usas guión bajo y luego lo que tú sueles tener es un archivo padre, que suele ser el custom o el styles, SSSS, que es la extensión que se usa, o extensión SAS. Y ese archivo, en verdad, lo único que tiene es import header, import fonts, import mixing, import tú, import tu casa, todo lo que tú quieras está ahí y eso, mágicamente, tú le das al botón de compilar, empieza a leer y te hace una hoja de estilo, sí, tiene las dos mil líneas que tenía antes, las mismas dos mil líneas, pero a ti no te importa. Es más, tú le dices que encima te las minifique para que no las entienda nadie y solo las entiendas tú. Y entonces, pues, a partir de ahí, tú ya puedes cambiar cualquier cosa a través del parcial sin tener que estar, pues, buscando las 80 clases. Además, una cosa buena que tiene esto es, antiguamente, tú tenías, por ejemplo, el título color, título, la A, título expand. Aquí ahora mismo tú tienes el bloque del título arriba, dentro todo lo que vas a cambiar y ya está, y no tienes que estar escribiendo la palabra título de la clase 43. tres veces. Aquí es donde se ve, al final lo que tiene el custom es eso, tienes un montón de imports que se van a compilar en un CSS. Entonces, la conclusión es, no sé dónde ponen, pueden, más de una persona puede editar la página. Eso ayuda muchísimo, sobre todo en trabajos para grupos. Si trabajas tú solo, pues, también te ayuda en otros aspectos, pero esto es fundamental. Permítas eso directo y rápido al código. Y gracias a los propres usadores, te olvidas de los archivos gigantescos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.